Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada y ahora sí toca una muy buena noticia para las personas que lamentablemente padecen algún tipo de cáncer, ¿verdad doctor? Pues sí, la UNAM, la UNAM está haciendo investigaciones de dos plantas para el cáncer, dos plantas antiinflamatorias y una de ellas la estamos estudiando en Chapingo también. Pues sí, así que acompáñenos a ver esta cápsula que está muy interesante, le va a gustar, va a ver. El cuachalalate y el guayule tienen sustancias que reducen la velocidad del crecimiento de las células cancerosas y actúan como antiinflamatorios, lo cual ha sido demostrado a nivel experimental en ratones, a los cuales se les inocularon células cancerosas humanas. Un grupo de investigadores del Instituto de Química de la UNAM bajo la coordinación del doctor Mario Martínez Vázquez dio a conocer los resultados experimentales en ratones como alentadores, con la posibilidad de iniciar pronto los estudios en humanos para evaluar la eficacia experimental. Estas dos plantas contienen grandes cantidades de triterpenos con actividad antiinflamatoria y al comparar la actividad antitumoral. Con medicamentos como el cisplatino encontraron la misma eficacia, pero mucho menos toxicidad. Pues estamos de regreso, doctor. Vaya, ya se ha faltado una buena noticia. Pues sí, pues es que las buenas noticias casi no son noticia, pero aquí sí. Pues sí. Oiga, ¿y qué encontramos? Oiga, es que eso del cuachalalate y el guayule, que tiene sustancias que reducen la velocidad del crecimiento de las células cancerosas y actúan como antiinflamatorio, lo cual ha sido demostrado a nivel experimental en ratones, a los cuales se les inoculó células cancerosas humanas. Pues qué bueno, qué maravilla, que en el Instituto de Química de la UNAM hay un laboratorio de ratones y se están investigando dos plantas de la cervolaria. El guayule es de zona desértica, el cuachalalate es de acá de la costa grande de Guerrero. Ya sabíamos el efecto antiinflamatorio del cuachalalate, pero no sabíamos que fuera anti cáncer. Ahora, no se dice que cura cáncer, sino que lo que hace es afectar unas enzimas que retrasan el crecimiento de los tumores. Bueno, digamos que se puede tomar junto con el tratamiento para que no crezca y al mismo tiempo lo estemos atacando, ¿no? Así es, es una, es una, es terapia complementaria esto de la herbolaria. Sí, estas sustancias atacan las enzimas AKT y la NF, NF, Kappa, muy comunes en cáncer de mama y próstata, por lo que estos resultados se consideran muy alentadores para continuar las investigaciones, pero ya ahora en humanos. Pues sí, así es la investigación. Primero, se levanta la información en todo el país o en alguna región de cuáles son las plantas para lo que andamos buscando. Se recogen todas las plantas y se selecciona las mejores. Luego se hace la experimentación en ratones. Entonces, lo que, lo que hizo la UNAM fue inocular de células cancerosas humanas a los ratones y se comenzaron a llenar de tumores y entonces observan el efecto del cuachalalate y el efecto del guayule y observan que el crecimiento de los tumores se hace más lento. Y ya, y ya estudiaron los mecanismos, que eso es lo más interesante, de qué enzimas afecta el crecimiento de tumores, de los más comunes. La primera causa de muerte en mujeres jóvenes es cáncer de mama. Y el de hombres de próstata. Y próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. Y resulta que, que, que el cuachalalate y el guayule, pues ayudan, ayudan a detener estos, estos tumores y, 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 y comparan con medicamentos de la quimioterapia. Y observan resultados iguales que el cisplatino. Pero sin los efectos secundarios, me imagino. Pero, obviamente, en las quimioterapias, pues, se le caen los dientes, se le cae el pelo, se le caen las pestañas. Se sienten súper mal. Y con cuachalalate no pasa nada. Entonces, es, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia porque el cuachalalate se puede conseguir en cualquier mercado. Bueno, usted tiene uno ya totalmente controlado. Sí, ya tenemos. Nosotros en Chapingo, desde hace treinta años, comenzamos a investigar el cuachalalate, pero solo por su efecto antiinflamatorio. Que es muy bueno. Que es muy bueno. Lo estudiamos en gastritis, lo estudiamos en úlcera, lo estudiamos en, en, en sistema circulatorio. Ahí lo, lo interesante que encontramos del cuachalalate es que cuando disolvíamos con la hierba de sapo, las placas de colesterol que tapan las arterias del corazón, cuando se disolvía la grasa, los tejidos adentro de la arteria quedaban inflamados. Y entonces, buscamos dentro de la herbolaria, cuáles plantas desinflaman las arterias por dentro. ¿Qué es lo que ocurre con las varices? Que ya limpiamos la varice, pero queda una vena. Queda una vena con las paredes sueltas, inflamadas. Bueno, pues resulta que el cuachalalate desinflama esos tejidos. Y entonces, hace, hace como 25 años, hicimos una fórmula magistral. La hierba del sapo disuelve los depósitos de colesterol en las arterias coronarias. Y necesitábamos una planta que desinflamara los tejidos de las paredes de la arteria. Y la mejor planta de todas fue la corteza del tronco del cuachalalate. Y aquí sí vale la pena aclarar, señor, señora, porque obviamente después de que oigan este noticiero. Todo el mundo se va a lanzar por. Cuando vayan al mercado, van a buscar cuachalalate. Pero mire, la parte de la planta que se debe de usar del cuachalalate es la corteza del tronco. La corteza mide por lo menos dos centímetros de grueso. Pero resulta que en el mercado, pues, están las cortezas de las ramas, que son cortezas que miden medio centímetro, un centímetro, o menos de medio centímetro. Esas cortezas no sirven. Están muy. Porque no tienen los principios activos. Los principios activos requieren años de crecimiento. Que nada más están en el tronco. Y nada más están en el tronco. Pero, pero el comercio, pues, dice, pues, el puro tronco, pues, no, no deja muchas ganancias. Entonces, pelan las ramas de los árboles. Que vaya completito. Que se vaya completito. Y entonces vemos a la venta cortezas gruesas, cortezas delgadas. Y las cortezas delgadas no sirven. Entonces, es la corteza gruesa del tronco de cuachalalate. Digo, para que cuando compre cuachalalate, pues, vaya aprendiendo a distinguir la calidad en las plantas medicinales. Esos son los detallitos que yo enseño en las pláticas del centro médico los sábados cada 15 días. No, y son detallotes porque si usted supiera todo lo que uno aprende que ni idea tenía, hasta de cómo preparar un simple té, hasta la qué es lo que uno debe de buscar en un té, es muy interesante. Si se hierve, si no se hierve, cuánto tiempo se hierve. Y claro, en Chapingo ya hemos desarrollado fórmulas en extracto seco. Entonces, los tecitos se preparan en grandes cantidades, se cuelan, y luego se someten a tecnología de liofilizado y se le quita el agua a los tés. ¿Este cuachalalate usted cómo la tiene, doctor? Pues, en el PC-300. En el PC-300. Y lo tenemos en el eríngium. O sea, en cápsulas y en té. En cápsulas y en té. Y ya, con toda la confianza del mundo, para que usted lo consuma y sepa que ese le va a funcionar. Claro, y además, si usted consume el PC-300 o el eríngium, pues nos ayuda a financiar las investigaciones que hacemos en Chapingo. Porque, pues usted sabe que los presupuestos para las universidades son muy reducidos. Entonces, nosotros le agradecemos que confíe en nuestras fórmulas, que son producto de más de 30 años de investigaciones. Entonces, imagínese, el trabajo de campo se llevó 12 años. Y luego, el trabajo experimental en ratones se llevó 25 años. Y luego, en humanos, comenzamos en el 2002. 2002 a 2014, pues son 12 años. Y con tan buenísimos resultados, doctor. Y entonces, ya tenemos resultados de más de 50 mil personas. Y además, obviamente, como somos investigadores universitarios, todas las actividades de investigación que hacemos, las publicamos. Y entonces, usted puede ir al Auditorio 2, los sábados cada 15 días, y puede ir comprando los libros que escribimos. Hemos escrito, yo he escrito 16 libros, y donde hemos publicado los resultados de esas 50 mil historias clínicas, usando Herbolaria para diferentes enfermedades, están publicadas en Memorias de Congresos. Memoria 2005 y Memoria 2008. Ahí hay más de 30 mil historias clínicas procesadas para que la gente que tenga interés en saber cómo hacemos la investigación, cómo se hacen los estudios en ratones, los estudios químicos, cómo se hacen las observaciones en pacientes. Obviamente, tenemos que aclararle al público que todas estas investigaciones, cuando se aplican en humanos, nosotros no le quitamos el tratamiento médico a nadie, no le cambiamos el tratamiento. O sea, solitos van mejorando tanto, que el médico les va quitando el tratamiento. Sí, el médico que recetó los medicamentos, es el que le va reduciendo las dosis, hasta eliminárselas. Y después esos médicos vienen al centro médico. Porque, ¿cómo le hizo, no? ¿Cómo le hizo? Pues sí, si hay personas que le han comentado a usted en el centro médico, que sus médicos le dicen, ay, pues sí, los resultados han ido mejorando muchísimo. ¿Y qué hizo? No, pues fui al centro médico con el doctor Erick Estrada. Y entonces el médico viene con el paciente, lo cual nos da mucho gusto. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y bueno, pues ya sabes, si tiene cáncer o hay algo por el estilo, cuachalalate y guayule, ¿verdad, doctor? Por lo pronto cuachalalate, porque el guayule está en proceso. Bueno, pues vamos a una pausa, entonces. Regresamos. Regresamos.